Continuamos desde el anterior trofeo de Tesla Grad, vamos a proseguir, bajamos desde donde estamos Nos quedamos a ver la obra, muy bonita función, pero no es nuestro objetivo Y me caigo porque soy así de guay Vamos a tocar a la flor Hostia, no sube del todo ¿De dónde me he quedado? Esto es perder tiempo, lo sé, lo siento, pero es que me he caído, tenía planeado caerme Además que es que se me va Esto no tenéis que hacerlo, lo que estoy haciendo yo, lo de caeros y tal Esto no lo hagáis Es que yo quería caer directamente aquí para, ahora sí, pasar a esta parte Vale, ahora esperamos a que se vayan los cubos No, por abajo no, es por arriba Bien, empiezo bien Vale, vamos Ah, hay que ser rápidos Venga Vale, ahora subimos Subimos Y ahora esperamos para pasarlo A ver si soy capaz de pasar Venga, déjame pasar Nada, no hay manera Bueno, ahora que me dejan pasar Aquí tenéis el cacharrete, ¿vale? Ahí tenéis el siguiente trofeo Muy fácil de conseguir Vamos a cogerlo Creando las sabandijas Siguiente trofeo de Tesla Grad Vamos a echarle un vistazo Aquí está Creando las sabandijas Es bronce Raro 32,6 Y bueno Está muy cerquita del otro Si no os caéis por abajo Llegáis antes Y nada, ¿no? Ahora proseguimos Perdón Es que tengo la voz tomadilla Ahora proseguimos desde aquí Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy Y en el vídeo compacto del latino Pues continuamos ahora mismo Estará